Vamos a dar inicio al trabajo de sustentación del tema Formas de reclutamiento apropiadas en el entorno guayaquileño, publicidad tradicional o redes sociales de la señorita Adriana Melina Quirós Gómez El trabajo del día de hoy va a tener como tribunal al CPA Juan Balaz, que es tutor de la señorita, el ingeniero Marcelo Pastidas y quien es al economista Karina Vallejo. Señorita Quirós tiene 30 minutos para sustentar su trabajo, ¿no? Previo a esto, después voy a realizar algunas preguntas. Podemos empezar. Buenos días, como lo dije la misa, mi nombre es Adriana Quirós y les voy a presentar mi artículo académico denominado Formas de reclutamiento apropiadas en el área de la información que está en su mano de las empresas públicas y privadas existen diferentes formas de reclutamiento Se sabe que desde hace mucho tiempo atrás se visualizó los medios más tradicionales como lo son las revistas, periódicos y teléfonos, presentan límites. Actualmente, colocar un aviso en el periódico no es la situación más cómoda, ya que esto va a depender del tipo de publicación, la cantidad de palabras, el día que se lo publique. Dependiendo de esto, se dará un precio. Si una empresa desea reclutar por medio de las emisoras de radio, también dependerá de las horas, pues pueden ser horas laborables, o no laborables. A este tipo de contratación se le llama cuña radiada, que de acuerdo a las normas vigentes en el Ecuador, una cuña radiada puede durar solamente 30 segundos. Es decir, que se tendrá que encontrar un locutor que hable lo más rápido posible, cumpliendo con los criterios establecidos de la ley y pueda transmitir la información correctamente al público. Y luego de eso, seguir con el proceso de buscar al candidato deseado. Las publicaciones con las revistas cumplen con los mismos criterios que los periódicos. Esto va a depender del tipo de información y sobre todo en la sección donde irá colocada. Las publicaciones tradicionales son efectivas, pero esto no garantiza que se encuentre el candidato en la primera instancia, ya que no todo el mundo compra ese ejemplar el mismo día. Sin embargo, gracias a las tecnologías de información, que son los portales web, páginas web o redes sociales, y páginas especializadas como lo son Socioempleo, Multitrabajo, Liken y Ecuador, son páginas que se puede seleccionar al personal en línea, y la información está disponible en cualquier momento. En este artículo se basa en el estudio para averiguar cómo las empresas consiguen a la persona idónea, ya sea por avisos tradicionales o por redes sociales. Con justificación tenemos que la realización de este artículo de investigación tiene las ventajas, tiene los beneficios de buscar los perfiles adecuados que las empresas necesitan al momento de reclutar personal, con el fin de obtener una variedad de candidatos idóneos. Cuando se quiere reclutar personal, como lo dije anteriormente, existen dos formas, la que es por medio de avisos tradicionales, o la que es por medio de las tecnologías del internet. Sin embargo, sabemos que en un medio como el ecuatoriano, donde todavía existen personas que son analfabetas informáticas, incluso habrá la tendencia de que personas o algunas empresas como las pymes o las familiares van a preferir el reclutamiento tradicional, mientras que el otro grupo de personas llamados los millennials van a preferir el reclutamiento online, ya que es un método directo y personalizado. Es relevante mencionar que el reclutamiento tradicional va a incurrir en costos y solo puede ser visualizado una vez, mientras que el reclutamiento online puede ser visualizado la cantidad de veces que sea necesaria, y este es gratis, de una manera directa y libre. Esta investigación se basa en el estudio de reclutamiento de personal, que es el primer paso para posteriormente seleccionar el personal y contratar al aspirante que se desee. Como objetivo general tenemos que vamos a determinar la forma adecuada, la forma de reclutamiento adecuada que necesitan las empresas en el entorno guayaquileño. Como objetivo específico tenemos tres, que es identificar los procesos más idóneos para el reclutamiento de personas en el entorno guayaquileño, y vamos a establecer las estrategias efectivas para el reclutamiento tradicional, y finalmente vamos a sugerir un modelo de reclutamiento de personal en base a las opiniones del panel de expertos. La fundamentación teórica más importante de la investigación es la que nos habla Hidalberto Chavenato acerca del reclutamiento. Dice que los individuos y las organizaciones están involucradas en un continuo proceso de atracción mutua, es decir que el reclutamiento es un procedimiento para tener candidatos capaces, candidatos potenciales y capaces de llevar, de ocupar un cargo dentro de la institución. El reclutamiento es atraer una cantidad de candidatos suficientes para poder abastecer su proceso selectivo. Como otra cita tenemos que es atraer candidatos al mercado de talento humano para abastecer el proceso de selección por medio de un conjunto de técnicas y procedimientos. El reclutamiento se divide en dos, que es el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. El interno nos habla que consiste en cubrir la vacante con empleados ya existentes dentro de la empresa, es decir que esto se trata de reubicarlos y darle la oportunidad de ascender lo que es bueno porque genera un buen clima laboral. Otra ventaja que tiene el reclutamiento interno es que ya la empresa conoce, ya el personal conoce y comparte de la cultura organizacional. Es decir que, a diferencia de alguien nuevo, no se va a tener que regir o se le va a hacer tan difícil las reglas de la empresa o los conocimientos o opiniones de su jefe inmediato. Además, sabemos que si las búsquedas del personal interno son públicas, es decir, de cara al público interno, va a generar positivismo al personal y una expectativa de crecimiento y desarrollo, lo que da motivación y esto ayuda a generar un buen clima laboral dentro de la empresa. La mayoría de las empresas han optado por el reclutamiento externo ya que consiste en conseguir nuevo personal a través de la sección de avisos de clasificadores, periódicos, revistas o propagandas de televisión o a través de las emisoras de radio, como lo dice el físico, que son las cuñas radianas. Cuando se realiza el reclutamiento externo, se utilizan fuentes externas a la empresa, como son centros de profesionalismo, universidades, base de datos de reclutamientos anteriores que se hayan realizado por medio de referidos, que son amigos, familiares o colaboradores de la empresa, o a través del internet. El reclutamiento online. Este, por medio de todas las facilidades que nos otorga el internet, ya sea las páginas especializadas, los portales web, las páginas web, la gente del trabajo ve plazas a aplicar en este método. Si estamos hablando del método online, la publicación de un empleo cualquiera puede repetirse la cantidad de veces que sea necesaria, y este puede ser observado a cualquier hora, y desde cualquier teléfono, smartphone, hasta smart TV. Estas son las ventajas que tiene el reclutamiento online. La utilización de aparatos móviles, páginas web, redes sociales, ayuda a las empresas a buscar los perfiles que desean, y evitándole altos pagos de publicidad por días, por días o semanas. Esta es una herramienta que optimiza tiempo y dinero a las compañías, hoy en día. La metodología que apliqué en este artículo es metodología cualitativa. El tipo de investigación, el instrumento de investigación es las entrevistas. ¿Por qué? Porque es un método de preguntas y respuestas para obtener varias opiniones, diferentes puntos de vista. El tipo de investigación que se utilizó fue descriptiva. ¿Por qué? Porque se trata de obtener una imagen esclarecedora de la situación. Se va a entrevistar, se entrevistó a personal de gestión de talento humano, de los sectores educativos, telecomunicaciones, informático, comercial y consultoría. Bueno, aquí tenemos el paréntesis de expertos de algunos de los pymes. Algunas de las preguntas que se le realizó fueron las experiencias dentro del área de gestión de talento humano. ¿Cuántas veces al año contratan nuevo personal? Las ventajas y desventajas acerca del reclutamiento online y el reclutamiento tradicional. En cada una de las empresas, ¿cuándo ellos aplican el reclutamiento interno y cuándo aplican el reclutamiento externo? Y sobre todo, en cada una de sus sectores, ¿cuál es el método que mejor les conviene? Dando como resultado que de las cinco pymes, dos eligieron el método tradicional para puestos técnicos y no estratégicos. Mientras que las tres restantes prefieren utilizar el método online. ¿Por qué? Porque da una masificación de oportunidades. Ellos quieren hacer el llamado y que mucha gente les vaya para poder seleccionar a la persona correcta. Esta tabla es de las cinco empresas. Se les realizó las mismas preguntas. Dando como resultado similar que de las cinco empresas, dos eligieron el método tradicional. ¿Por qué? Porque prefieren hacer ascender a los empleados dentro de la institución, a sus jefes inmediatos y por la confianza que tienen en cada uno de sus colaboradores. Y mientras que las tres restantes prefieren el reclutamiento online. ¿Por qué? Porque cada vez que se utiliza el reclutamiento online, ellos lo hacen cuando se va a abrir un nuevo departamento, una nueva empresa o una nueva área o puestos de trabajo. Prefieren gente nueva, con ideas nuevas, expectativas nuevas. Esta tabla fue realizada para las consultoras. Las preguntas fueron, ¿cuál es su experiencia dentro de la consultoría? ¿Cuáles son los procesos para el reclutamiento de personal? ¿Cuál es el perfil a cubrir de la vacante? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuándo ellos aplican el método tradicional o el método online para conseguir persona, personal? El proceso para la revisión de carpetas. Y finalmente, en cada una de las consultorías, ¿cuál es el método que ellos mejor les sirven o cuáles son los que ellos utilizan? Dando como resultado, que aquí las cinco consultoras eligieron el método online. Bueno, una consultora eligió el método tradicional y el online, como pueden verlo aquí. Prefieren hacerlo mixto, por decir. ¿Por qué eligieron las cinco consultoras el método online? Porque dice que da una amplia cartera de aspirantes. Hay jóvenes con conocimientos de tecnología y esto les optimiza tiempo y dinero a comparación del método tradicional. Como sabemos, son consultoras y tienen que contratar personal siempre. Un método tradicional le va a incurrir en muchos costos, por lo que no es bueno para ellos. Les voy a poner el video de las entrevistas para luego continuar con la propuesta. ¡Gracias!